El presidente del Congreso Nacional, Julio César Velásquez, aseguró que si bien la democracia ha avanzado en materia electoral, tropieza con un déficit en materia social. Pero evidentemente que la democracia tiene un déficit, que es el tema social, y me parece pertinente que hoy la OEA tenga como lema la inclusión. El presidente del Congreso aseguró que el Ejecutivo no invierte lo suficiente en gasto social para combatir la pobreza. Preocupado, yo creo que vamos a revisar los números y esperemos que aumente esa inversión social que es lo que todos esperamos. ¿No es suficiente aún lo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo? Creo que en este tema, evidentemente que en un año no va a ser suficiente, evidentemente que se pueden hacer más y espero que lo hagan más. El presidente del Legislativo aseguró además que se debe trabajar en busca de la equidad tributaria. El otro tema que me parece muy relevante es la equidad tributaria. Y en estos días hemos escuchado que en el Paraguay los sectores que más ganan son los que menos pagan. Entonces hay que trabajar en ese sentido. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.